Música Alrededor de 140 equipos tomaban la salida en la edición número 31 del Rally de Narón. Tras su polémico paso por Vigo, la caravana del Regional de Rally regresaba a la provincia de Acoruña para celebrar el cuarto asalto de la temporada. Un nuevo round disputado durante el mágico fin de semana de San Juan que deportivamente nos dejaba una interesante lucha entre los dos grandes favoritos, Víctor Senra y Yago Camacho. Las predicciones no fallaban y los dos pilotos coruñeses protagonizaban desde el inicio de la carrera un gran mano a mano. Ambos se repartían los scratches a partes iguales, pero la jornada matinal se decantaba a favor de Camaño, que terminaba líder en el parón del mediodía tras volar en las dos pasadas de Ferreira. Los dos pilotos quedaban separados por menos de cuatro segundos. Alberto Meira poco podía hacer para seguir el ritmo de los del norte. Una avería en la caja de cambios en el shakedown y dos pinchazos de expuesta en Solov le permitían optar a la tercera plaza del podio. En los dos primeros tramos de la tarde, Senra era el que dominaba terminando la primera fase a menos de un segundo y medio de Camaño. En el penúltimo, las distancias se volvían a reducir y el piloto de la escudería, La Lindeza, conseguía recortar más de medio segundo para quedarse a ocho décimas del piloto de Dumbría antes de disputar el último tramo. El final de rally no podía ser más emocionante. Senra conseguía meterle siete décimas a su rival directo en el último asalto. En total, más de un segundo y medio de ventaja que le servía para volver a escribir su nombre como vencedor de la prueba Naronesa. Por detrás, Alberto Meira que conseguía mantener en el puesto de bronce pero a más de dos minutos de la carga. A continuación del piloto de Vincius terminaba Pablo Rey en su debut con el Suzuki N5 de Amador Vidal. Jorge Pérez en quinta posición se proclamaba vencedor del apartado A de la Copa Top Ten. Una victoria en extremis por tan solo dos segundos de ventaja sobre Tino Iglesias. Una lucha titánica que finalmente caía del lado del piloto de Salceda que disfrutaba de la primera victoria de la temporada y obtenía el liderato antes de llegar al ecuador de la campaña. César González, ya muy lejos de la cabeza, completaba el polio. Daniel Castro en séptimo puesto se hacía con el apartado B de la Copa. Una victoria aplastante sobre el resto de rivales. Jorge Cajiao y Daniel Verdomás, octavo y noveno respectivamente, eran otros de los grandes nombres del rally. Con dos unidades del 106 GTI totalmente de serie conseguían colarse en el Top Ten y protagonizaban una lucha de escándalo en el volante FGA. Cajiao conseguía ganarle la partida al The One Seven. Ambos pilotos terminaban separados por algo más de seis segundos. Completaba los diez primeros puestos de la general José Auno del Pazos, puesto de plata en la Top Ten B. Con el de bronce se hacía Álvaro Méndez. En el resto de Copas de Promoción, Rubén Gandoi sellaba la EMF con una cómoda ventaja además sobre Franco Tom y Juan José Serán. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora el turno le llegará al Rally Zurdo Condado. Los próximos 7 y 8 de julio llegará la prueba que marcará el Ecuador en el Campeonato Gallego de Rally. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!